La carne fuerte Me despilé de paradis El gallo negro que tengo en casa De la Sejuana me lo robé Ay, qué bueno están los pollos Ay, qué vacícate Ay, qué bueno están los pollos Ay, qué vacícate Voy a echarlo al patio con mi gallina Y tenga pollos para comer Gallina vieja no tiene caldo Quiero un pollo y a tu no me Pollito bueno Ay, qué vacícate Pero qué rico es Ay, qué vacícate Que esté gordito Ay, qué vacícate Pero gallina vieja Ay, qué vacícate A comerse el tapuesto pollo Pa' comer café Anda Venga el mambo Ay, dímelo No, 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 no ¡Aplícate! ¡Qué rico es! ¡Aplícate! ¡Qué rico es! ¡Aplícate!